y aquí es un nuevo sánchez y aquí es un nuevo sánchez y hoy vamos a jugar Minecraft y si quieres saber si subió tu video solo denle a suscríbete y darle un buen like no sé si me escucho un poco raro es que ya saben, el micrófono que no se no tiene mucho muy bien un osito acaba de comer ok, yo lo voy a estar poniendo junto a todo es eso es que para ir para mojar uno vamos fue con los dos para sacar algo para robar tuve que quitar algo sin poder ya no tengo ni modo no sé voy a jugar bueno me jugaría lo que quisiera decidiera que tengo que hacer aquí en el micrófono ella se saca en el mundo ahí está no hay nadie aquí solo es bueno no hay nadie 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 un pollo un pollo que onda pollo que no me será por qué se buscó un huevo un par de estas decisiones de verdad una mentira ya sé del gobierno no hay nadie vamos a hacer no hay nadie mentira vamos a hacer una mentira así de acuerdo ¿dónde está? no estoy buscando lo que tengo que tener aquí está no hay nadie a ver, me quedo un poco callado, pero no importa, solo hay tantos jugadores, vamos ni siquiera, es que bajaron el cielo, vamos a quedar, no funcionó, no funcionó, una cueva, vamos a hacer la quinta, vamos a hacer la maquina de gobier, voy a hacer una oveja por ahí, ustedes no pueden escuchar, ya tengo los audífonos, voy a escuchar una oveja por ahí, a ver, a ver, ahí está, les dije, es que no pueden escuchar, estoy usando mis audífonos, y me di cuenta que la aplicación, solo puedo usar el, como se llama, el audio, el, solo puedo usar, como se llama, no me acuerdo, así, el micrófono, solo puedo usar el audio, ya estaría, al comer, fuera, estorbas, la primera vez que, soy youtuber, casi no, pero, se me imaginan la fama, todos ellos saben, la verdad, que lo puedo usar, porque, si encuentran uno, el audio, el audio, la verdad, que lo han dicho, fue un youtube muy famoso, será lo mejor, seria lo mejor, que rompé a ver, oh my god, la verdad, no sé qué significó un micrófono, pero, será una palabra buena, no, yo la rompí, es muy difícil con el puntero, entonces, no me coppen, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias. Gracias. Gracias.